La prensa deportiva capitalina lamentó nuevamente las condiciones negativas de trabajo que ofrece la casa de la selección. Así, varios de los periodistas que se presentaron en un entrenamiento de la tricolor dieron su punto de vista. Bueno, la verdad es una pena, ¿no? Han dicho que esto es una zona mixta y de zona mixta tiene muy poco. Hemos podido estar en mundiales, en el último mundial sub-20 de Colombia, y la zona mixta es trabajada de otra manera. Aquí lo que se han inventado es un hueco en medio de las rejas y es penoso porque al final los únicos que terminan pagando es la hinchada, la afición, los televidentes. Las bondades y todo lo que tiene el complejo de la casa de la selección es realmente espectacular, pero para un trabajo, para la prensa deportiva esto definitivamente no sirve. Es algo espectacular y contradictorio que tenga el complejo, las canchas deportivas, la concentración, el baño, baño-sauna, el comedor, pero hay comodidades definitivamente para la gente de prensa. O sea, no es el trato que se debería merecer cuando quienes venimos lo hacemos con el afán de que la gente sepa toda la actividad que cumple nuestra selección. Lamentablemente acá creo que poca proyección o poco análisis tuvieron quienes prácticamente elaboraron el trabajo específicamente para la prensa deportiva. Hoy, por ejemplo, ustedes pueden ser testigos a través de las tomas, el invernal aguacero acá que obviamente provoca también las limitantes para nuestro normal trabajo.